¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Hablemos de huevo. Desde el inicio de la pandemia, el huevo ha sido uno de los productos que más se ha encarecido. Y son varias las razones, entre ellos los altos costos de alimentos para aves por la crisis de los contenedores. La base de alimento para gallinas es cebada, trigo, avena y maíz. La crisis en los precios del huevo no para. A este ritmo va a tocar tener de mascota una gallina que nos dé dos huevos diarios o 60 huevos al mes. En esta plaza de mercado, el huevo AA cuesta 520 pesos. En esta tienda, un huevo AA cuesta 600 pesos. ¿Y ese mismo huevo AA en un almacén de cadena cuesta? Les tengo un dato. En el año 2021, de acuerdo con FENAVI, cada colombiano consumió 334 huevos en promedio. ¡Qué delicia! Y en cuanto a la evolución de precios, mientras no se calmen las aguas en territorio internacional y el precio de los alimentos no baje, el precio del huevo no bajará.